Iván, Iván Chupame a pi Estoy dentro gente, estoy dentro con otros streamers, ayudadme Chicos, oye, que es el mismo noche de diversión, eh Eh De por ahí Pues lo primero, que hagamos el almacén común Se va a llamar El almacén común Eh, 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 que es eso ahora Ruleta, que ruleta, que ruleta Mal funcionamiento de Arca Fallo Andorra Fallo Andorra Ya estamos, ya estamos, ya estamos con el internet Los hackers Todos los días igual, tío Bienvenidos al desafío ARC El servidor durará un mes Durante 31 días deberéis conseguir los artefactos que hay repartidos por el mapa Y los que se darán a los ganadores de los eventos Gracias Gracias Muchos hijos Tribu Kake Ya puedo alejarlo Viva la lucha que... Viva la lucha que... Venga, ya está, Juan Venga, se acabó de socializar, vámonos Viva la lucha que está limpio Ahora que está todo limpio Dios, hay muchísimas ruedetas Viva la lucha que llega y tiene que hacer su broma, ¿sabes? Chavales, chavales... Willy, ¿eh? A mí me encanta No, yo incluido Vamos a conseguir dinero y invertimos con las... Por favor, tío Vamos ya, podemos salir, de hecho Me voy a dar la puerta abierta Un faro Vale, chicos Si podéis mirar hacia la tri Os explico un poco la historia de este ARCA Como os he dicho, ¿vale? Vosotros sois el grupo 722 Y bueno, la norma más importante del ARCA es Que no podéis preguntar qué le pasó al grupo 721, ¿vale? En cualquier caso Cosas turbias Que no podemos hablar En cualquier caso No sé si lo sabéis Pero, bueno Venís de la Tierra Eso supongo que ya lo sabéis Pero estáis en una especie de nave, ¿vale? En lo que es un ARCA ¿Qué le ha pasado a la Tierra? A ver, dale Esperador Voy, voy, voy El ser humano empezó a experimentar Y descubrió La manera de traer a la vida Criaturas Anteriormente extintas Además de ello Descubrió Un nuevo recurso Conocido como elemento Y este recurso Terminó por Bueno Contaminar la Tierra ¡Contaminar la Tierra! Ya está Vale Disculpad de nuevo, ¿vale? Bueno, pues Con la Tierra contaminada Y el futuro de la humanidad decidido Al humano No le quedó otra Que Quedar recluido En estos sitios Conocidos como ARCA Es decir Somos la última esperanza De la humanidad La Tierra Está prácticamente destruida Y arrasada Por el elemento Y básicamente Sois clones De lo que una vez Fuisteis en la Tierra No somos ni encima Ni streamers Así que Nada Más os vale trabajar bien Y Y luchar para que Todo esto sea posible ¿Vale? Y por fin Podamos volver a la Tierra Y ahora sí Bienvenidos a Voy a reiniciar Y se quedó fuera Me lo creería Me lo creería Pero muchísimo Puto estúpido Le pegaría tanto Partido de futebol ¿Hay futebol? ¿Hay futebol en este server? Que puedo jugar al FIFA Puedo jugar al FIFA Dentro del puto server ¿Hay futebol? Oh futebol Futebol Dios Voy a hacer Voy a hacer Torneitos de furbito Futebol Que guapo Mola el mapa Mola mazo el mapa Vamos 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 Os sigo Os sigo Os sigo Inicial Estratu ya tiene el dragón Ese que ha salido en el vídeo Perfecto Que nos recuerda ¿Habéis visto de decimoles en el IA? Ya que rivales aquí Vamos Eh chicos Venga Nefita te seguimos ¿Dónde está Nefa? ¿Dónde está Nefa? Seguidme Estamos siguiendo Estamos llegando ya Dale Le次 Yo he estado aquí en el IA? Me está pegando un pájaro Estoy harta de los pájaros, eh De los pájaros El de pájaros es ese Es lo principal Vale, tú pregúntanos a Lesbi, cualquier duda, ¿vale? Porque seis pavos disparando. ¡Ay, perdona, Vegetta, no te estaba escuchando! Estaba aquí estrellando un helicóptero, perdóname, ¿qué decías? ¡Una! Estaba aquí entreteniendo mi directo, perdóname. Te lo he devuelto, eh, ahí. No te he escuchado. Qué rencoroso, eh. Rencoroso, en el pasado. Es decir, lo entendería si tú hubieses preguntado cuatro o cinco veces algo y no hubieses contestado que te fueses a hacer otra cosa, pero... Tranquilo, aquí no va a pasar. Yo te ayudo, en el pasado. Todo lo que necesites, Vegetta, te ayuda. ¿Necesita fibra? Voy a buscarla. Vale, Matos, por favor. ¡Ambiluude! Tú, les pegamos al Bronto y que se carguen a la gente, coño. Cuidao, cuidao, que le ataquen a Willy, que le ataquen a Willy. Le ataca el cocodrilo, espera. El cocodrilo. Es que me estaba haciendo una armadura, tío. Pues lo intento matar, ¿eh? Sí, va a matar. No te vas a hacer lo que quieras. Vete, vete, vete. ¡Oh, Dios! Hazle, hazle, cocodrilo, cocodrilo. Hazle, hazle. ¿Ha habido muerto mi corriente? Eh, ya está. Porque buenos sonos. No, no está muerto aún, no está muerto aún. ¿No está muerto? Ahora sí que está muerto. ¿Se ha curado? Se ha comido, ha comido. Nivel 66, ojo, ¿eh? Nah, pero cae fácil, cae fácil. Hombre, qué animación, ¿no? ¿Vas guapa? Eso la hice yo. ¡Picando, picando, picando, picando rápido! ¡Vamos, rápido! Que no nos lo roben, que no nos lo roben. ¿Quién nos está robando? Nah, tío, porque en este juego no te mueve. ¿Quién es el cerdo? ¡Eh, los ladrones, nos reventamos la cara! Ah, sí, somos nosotros. No, 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 aquí hay un bobo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Mister Ferrusca, se llama. Ha muerto aquí el market. ¿Quién es Ferrusca? Ha muerto, ¿no? Escúchame, ¿dónde estáis? ¿No se ve mejor hacer una casa aquí al lado? Willy Willy, ¿quién nos? ¿Quién nos? No. Nefa. ¿Sabes cosas que yo no sé? ¿Qué tontos habéis sido? ¿Qué cosas que tú no sabéis? Es que, Stratus, si en lugar de iros los dos, esperáis a que vayamos todos juntos, estaríamos juntitos. Sí, claro, y nosotros estamos también juntos atrás. Estamos yendo todos poco a poco, tío. Dile cosa. Vamos, vamos. Calma, calma, vamos todos juntos y de momento no ha muerto nadie de la tribu, nunca. No estén seis. Mamá, estoy discutiendo papá y mamá. Coño, me está pasando, ¿por qué se ponen tan tensos? No lo sé. Lo hice al Epi, ¿eh? Lo hice al Epi. Alex, relájate, ¿eh? Alex, que te relajes. Alex, ni tú ni yo podemos decir esa frase. No entiendo por qué esta gente se lo toma todo tan a pecho, la verdad. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Coño, qué bobos son, tío. Qué imbéciles son, coño. Con la gilipolle del puto alfa de los cojones. Todo por venir por el camión este de mierda. Cuando hemos bajado en cero coma, tío. Ya vale, pero ¿tenéis las botas ya o no? ¡Háblenme! Por favor. No sé, tío. No sé si les hubiera sido desesperado porque ya buscará a vuestro hermano Willy, pero claro, como cada uno va a vuestro volo. ¿Cara? Mamá, porque papá siempre nos habla así de mal. Cuidado, Willy, a la izquierda. Willy, a la izquierda, a la izquierda. La boa, la boa, la boa. ¿Qué le hemos hecho? Willy, la boa. Willy, la boa, atrás. Bueno. ¿Qué boa? ¡La que tiene detrás, Willy! ¡No, no he visto! ¡Corre, Willy, corre! Buena serie, ¿eh? Buena serie. ¡Corre, Willy! La madre que lo parió. ¡No, Willy, no! ¡No! ¡Ha muerto a Willy! ¡Ha muerto a Willy, tío! ¡Aleluya! ¡No tengo nada! Ya estoy tranquilo, la zona es nuestra. Ya me da igual, ya os podéis suicidar. Ya me da igual. Voy a abrir la ventana y salto. ¡Ahora voy! ¡No, Willy, no! ¡No! ¿Está Vegetta o no? ¡Eh! Uy, espérate. Después de todo, lo mato. ¿Royeta, qué puede pasar aquí? Al funcionamiento de gravedad y tiempo... ¡No! ¡Vamos lento, tú! ¡No! ¡Uy! El daño es el mismo de caída, ¿eh? No saltéis. Dios mío, ayúdenme a ser matado, el rapto. No sé dónde está el rapto. Tenéis que matar al rapto. Lo tengo aquí enfrente, el rapto. ¡No! ¡No, por favor, tío! ¡Es cámara lenta, mi facilidad! ¡Alexbi, cuidado! ¡Estratos quiere matar al rapto! ¡Venga, Alex! ¡Está borracha! Lo tengo aquí enfrente. ¡Lo disparó! ¡Cuidadlo el rapto! ¡Como le veis al otro, estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡No se preocupen! ¡Ya está, tranquilos! Tío, me acaba de dar una oveja más de 200 o 300 de carne. A Willy le están persiguiendo a tres pirañas. Pero las ovejas. No, no, yo creo que no es la carta de Corterra. ¿Por qué? 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 Bueno, pues yo seguiré, chicos. Estoy subiéndote piedra, compa. Estamos subiendo... Madera, madera. Sobre todo madera, chicos. Ya, pero madera no puedo. ¡Gira! Mira, ¿ves? Al lado del mercado no se puede construir, ¿ves? Ya tendríamos que desalojar, Willy. O sea, pero es que, Willy, has venido por el peor camino del universo. ¿Y cuál es el camino? Si es que el alfa es en otro lado. No, pero no se podía hacer. Da igual, da igual, da igual. Seguimos por aquí. ¿Qué más daño? El alfa... Es que ¿dónde coño vas? El alfa está bugueado en una piedra, tío. El alfa está bugueado. Estoy cogiendo piedra porque voy a girar y voy a reventar al alfa ese. Ay, el mata alfa se ha vuelto. Tío, te lo suplico. Vamos por el otro puto lado, tío. Que era por donde hemos bajado y hemos tardado literalmente 20 segundos. Ale, es que es un juego. Relájate. ¡Fuck off! Paco no, Gabriel. Encantado. ¡Joder! Me han metido aquí en una aventura épica. En una aventura épica que nadie ha pedido, tío. Es que es increíble. Solo hay gente con panza y miloristas. Es que mira, mira, Ángel. Mira a mi izquierda y veo panza, 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 panza. Milorista, milorista. Y digo, ¡fuck! Yo no puedo durar mucho aquí, tío. Tío, llegamos a la casa y el vegeto nos quiere dar atún. Tío, por lo que es el leche y se sube, tío. Estoy hundido. Es que me quiero suicidar mucho, tío. Encima, lo peor de todo es que le he dado a este imbécil uno de los dos filetes que tenía, tío. Es que me he quedado en su puta madre. Me estoy muriendo ahora, por el culpado del niño, tírate. Yo también le quiero comer cuatro balas. No pienso escuchar a Willy jamás en mi vida ya, es increíble. Fíjate lo que hemos tardado, Ángel, ¿has visto? O sea, cronometralo, por favor. Y ahora cuando subamos voy a mirar desde arriba a Willy, voy a guardar todas las mierdas que cague y se las voy a lanzar todas juntas. Y luego le voy a hacer una escala de mano y le voy a decir, toma, sube ya. En el armario, chicos, en el armario. ¿Hay una cosa llamada armario? Me cierran la puerta. Chicos, chicos, necesito ayuda. No, no. Willy, no, 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 no. Cague, no mueve, está cierrando, tío. Vegetta, ¿no te hace piedra? ¿Tienes por ahí? Necesito más piedra, sí. ¿Va a hacer una nevelita? Toma, Vegetta. No, Willy, no. Ahí lo lleva, Vegetta. Qué inesperado, eh. Willy ha muerto. La otra, divílela. 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 Y la puzle toda. La puzle toda. Puzlela toda. Señor de fa. ¿Qué sabe, señor de fa? Dígame, señor Vegetta, que necesita. Mejor el señor de fa. Dejad el bobeito y hacer flechas. De lejos no se veían, ¿no, hombre? Estoy a tiempo de cambio, ¿no? Así no va. Así no va. Chicos, si matamos al alfa son por lo menos... ¡Qué, qué, sí, Ángel! Escúchame. Eso lo bobeáis. Eso lo bobeáis. Que no, pero que te estoy acompañando por madera y piedra para hacer ochocientas flechas. Los demás los veo todo parados. La casa, la casa Ángel, ¿qué? Chicos, ¿me podéis tirar paja encima para...? Ni de coña, que te jodan. Yo ya he traído toda la piedra. Yo estoy en modo... Estoy en modo a hacer ochocientas flechas. O sea, a mí no me hable ir. Quiero paja sobre mí, por favor. Dios mío. ¿Te va a dar un ataque, muchacho? Tribucaque, ¿eh? Definitivamente tribucaque. ¿Necesito ayuda, por favor? Sí, me siento. De verdad, ¿eh? Qué equipo más disfuncional, tío. ¡Eh, tranquilo! ¡Mános arriba, caballero! ¡Mános arriba! ¡Roteadlo, chicos! ¡Lo tenemos! Solo tengo un hacha. Soy totalmente humilde, la verdad. No quiero peleas. ¿Han hablado de humildes? ¡Lo tenemos, lo tenemos rodeado, chicos! ¡Organizaros! Para el 3 le pegamos puñetazo y lo dormimos. A ver, a ver, a ver. Les tengo una propuesta. Les tengo una propuesta. ¡Tres! ¡Tres! ¡Propuesta! ¡No, no, no! ¡Pará, para, para! ¡Puuh! ¡Que me ataca! ¡Que me ataca el tenadón! No me lo creo, tío. ¡La casa, la casa, la casa, la casa! Ya está, ya está. ¿Puedo no te metas en la casa? ¡La casa! ¡Hombre, claro que sí! ¡Mi vida vale más que la de esta puta mierda! ¿Puedo hacer? ¡Eh, eh, no, no, no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¿Me sigue el raptor? Sí. Me cago la leche. Vente para acá. Date la vuelta y vente para acá. O puedes subir. ¿Puedes subir o no? No, no. Tengo boleadoras, eh. Si viene, si viene, lo dejo engancho y corremos. Dios mío, lo del agua, eh. Te lo juro. Aquí está. No le he dado. No me lo creo. ¿Dónde estáis? ¡Hazte boleadoras! Disparale. Tiene yo. Ahí está. Ah, creía que tenía más vida, la verdad. Me ha decepcionado un poco. Me hago otra boleadora. Necesito algo de comida, Lesslie. No tengo nada, literal. Te doy, te doy, te doy. ¿Cómo los umpaloompas de Vegetta? ¿Os habéis dado cuenta? No, pero, joder, si vosotros sois los que sabéis mal de agua. Sí, amo. Nosotros vamos a por la piedra. Amo, estoy viendo a Alex que ha dejado de picar. Solo para beber un chorrito de agua, señor. Ya mismo vuelvo a laburar, no se preocupe. Amo, está bebiendo el agua. El agua de la base. Y creo que también lleva comida encima. No, no, no. Te estoy metiendo todas las cosas aquí de la nevera. Es para mi hijo moribundo, por favor, señor. Se lo ruego. ¿Cómo hace? ¿Qué te metió? 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 Como Vegetta me dé una prenda, somos libres, ¿eh? Tranquilo, Bobby. Te ganarás tu prenda. ¡Oh, no! ¡Ah, la lluvia! ¡Lluvia! ¡Nuestras plegales han sido escuchadas! ¡Llenad la temporada! ¡El sacrificio de Willy y ahora de sus frutos! Os he traído la lluvia. Mis esclavos de la lluvia han llegado. ¡Gracias, Amo! Disfruten de estos malgales. ¡Qué me tengo la gente! ¡Con permiso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Apo! ¡Alec, me está tirando las cosas al suelo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cállate, tío! ¡Qué as... ¿Por qué se quedando tan chulo? Ya, porque es imbécil y le da a la O. ¡No le diré, no se lo diga a usted al Amo! ¡Apo! ¡Apo! ¡Guárdeme este secreto! Vale, escúchame. Voy a hacer mierda de estos. ¿Qué, no? ¡Apo, con permiso! ¡Vamos a intentar tamear una polilla! ¡Para mí! Tranquilo. De acuerdo, me ha quedado claro a Lesslie. O sea, que has terminado de sacar a mí. ¡Alec, alex, alex! ¡Vira, vira, vira, vira! ¡Vira, vira, vira! ¡Dios mío, viene a mí! ¡Si es que me ama! ¡Y todavía no nos conocemos de nada! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Señor de papaya da una! ¡El viento! ¡Eeeh! ¡Ojo! ¡Cao, cao, cao, cao! Vale. ¡Dispárale! Bueno, bueno el diplodocus. Oye, oye. Pero que no se dispara. Que no... Madre mía. ¿Cuántas, cuántas, cuántas, cuántas? Dale, dale la cabecita. Eh... Eh, ¿por qué está pegando el diplodocus? ¡Hostias, hostias! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Tú, entretente y Alex! Llévatelo. Me lo llevo, me lo llevo yo. ¿Y cuándo se... Si está dormido o no? Se dormirá, se dormirá. Espera, te ponía la barrita esa, ¿no? Chicos, nos ha salido algo raro en casa, ¿eh? ¡Ay! ¡No, que se va, que se va, que se va, Anéfono! ¡No, no me quedan boleaduras! ¡No! ¡Alex, que los tiran la casa abajo! ¡Deja la polilla! ¡¿Qué dices?! ¡Que le jodan a la casa! ¡Alex! ¿Pero y no se duerme con las que lleva ya? Se me va la... Se me va la polilla. Bueno, pero no se va a ir muy lejos, ¿no? ¡Hostia! Ah, esto tenemos que ir, sí o sí. Lo malo es que los que tengan tera, tenéis que pillar un tera rápido, tío. Pues, pues, ya, pues. En cuanto venga, Vegetta, vamos. ¡Corre, corre, Alex, corre! No, no, pero es que esperas a este hombre. Verás que le di al otro, verás. ¡Espera! Es que también podrían ponerse un poquito más separados. ¡Madre, que los parió, tío! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Y se queda ahí, tío! ¡Y queda la gracia abunda! ¡Ah, qué es esto! ¡Hostia, qué susto me ha dado tú el bicharraco este! ¡Mata el bicharraco! Que tengo las... ¿Pero no te has salido del palo ese que te he dado? ¡Que no le ha dado la boleadora! ¡Ha fallado! ¡Pero que no sé cómo! ¡Coño, aleluya! ¡Dale la cabeza y lo duermes instantáneo casi! ¡Hasta el bicharraco de una y gasto otra flecha! ¡Me, me, me, me suicido, eh! Sí, guarda todo, suicíate y pillalo de la madera en un momento y que te crees que no. ¿Por? ¿Tú crees que me mataría mucho o qué? Eso pega menos diez, sí. ¡Dios, qué pelea aérea más épica! Vale, chicos, voy a dejar aquí mis objetos. ¿Que me mata? Ah, bueno, claro, no puedo llevar el huevo porque, evidentemente, si no es una dificultad, no puedo llevar el huevo. Es que el gilipollas no para de... ¡Déjalo, déjalo! No, pues ayúdame. La pelea más lamentable. Ayúdame, ¿eh? ¿Yo qué quieres que te diga si este juego es la rechimbamba, tío? O sea, ¿qué quieres que haga? Estoy viendo la pelea más lamentable. Pues claro, tío, si no para de dar vueltas, el imbécil. Alex con un teradón gigante contra un demonio. Me está vacilando el gilipollas este. Oye, pues tiene más vida de lo que pensaba, ¿eh? También te diré. Ah, vale. Hay que ver a ver qué han puesto. ¡No! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Que se va contigo! ¡Que se va contigo! Hostia, odio. Es que odio este juego. Es que se me había olvidado. Es que el problema es que juego tan de vez en cuando que se me olvida lo muchísimo que odio este videojuego, la verdad. Gracias, Alex. Ahora subo. Gente, me voy a pirar. Venga, Alex. Me miro, gentecilla. Sí, sí, sí. Aquí dejo mi personaje. Vale. Adiós, muchachina. Pásenlo bien. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. ¡Hasta de viva!